En el estado de calamidad, se declaran las empresas que producen energía renovable en Honduras. Ingeniero Elcia Paz, presidente de la Asociación Hondureña de Empresas que Producen Energía Renovable en el país. ¿Por qué se declaran en calamidad muchas empresas? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este espacio. Muy contenta de estar en Día Político. Bueno, lo que queremos es aclarar que no estamos basándonos en algo que viene ocurriendo recientemente. En nuestro sector de energía renovable, en especial las plantas pequeñas, a pequeña escala, tenemos ya tres años de estar en una crisis y se agudiza con esta crisis del COVID-19. Tenemos ya más de siete facturas que nos adeuda la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ascienden a los 350 millones de dólares, traducidos en lempiras, más de 9 mil millones de lempiras. Y hoy, ¿qué nos sucede? Una realidad en donde, así como tenemos la responsabilidad de hacer un cambio de aceite en nuestro vehículo, si no se nos funde el motor, pues lo mismo nos está pasando con nuestras plantas. Ya tenemos incapacidad de comprar repuestos. El mantenimiento preventivo es prácticamente no existente. Estamos ahora parando algunas plantas que la capacidad de compra de las empresas es precaria. Estos son proyectos que requieren de partes, piezas, que muchas de ellas importan. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos las planillas de nuestros empleados. Y el tercer también componente, que es igual de importante que el mantenimiento de las plantas, que nuestra planilla, son los aspectos sociales. Nuestras plantas tienen un compromiso por cada kilowatt hora que genera, generar un fondo de responsabilidad social, el cual no lo hemos podido mantener y sostener por la falta de ingresos que actualmente el ENE nos adeuda. ¿Cuánto es la deuda, ingeniero? Bueno, hoy asciende a 350 millones de dólares. En lempiras anda ya más de los 9 mil millones de lempiras. Son siete facilidades de los meses del 2018, los últimos dos meses del 2018, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2019. ¿Y por qué nos están pagando mayo, junio, julio? A raíz de un convenio que aprueba el Fondo Monetario Internacional de no acumular más deuda. Por eso ha existido un respeto de las facturas correspondientes a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019. Y en enero nos atrasaron la factura de enero y febrero, la cual en enero solo querían reconocer hasta un 20% máximo. Creo que esto se está corrigiendo, esperemos que se logre para todas las empresas, porque recordemos algo, nuestra energía no va directo como venta al usuario final. Nuestra energía se vende en volumen a una distribuidora, a una comercializadora que es el ENE. Nuestro precio está por debajo de los 14 centavos del dólar y el ENE la revende hasta 20, 21 centavos de dólar al usuario final. Entonces es una energía, así como el productor de huevos, que se le entrega a un supermercado y luego este supermercado la distribuye al usuario final. Nosotros hoy entregamos un producto, que es la energía, a la empresa nacional de energía eléctrica y esta se encarga de distribuirla al usuario final, a los precios correspondientes que vemos reflejados en la tarifa que paga cada usuario final. ¿Cuántas empresas productoras de energía renovable han prácticamente cerrado operaciones en estos últimos días, en este tiempo de cuarentena? Bueno, tenemos dos, que es una planta solar, que todavía no es pública, y una planta de biomasa, que sí es pública, que es una que se encuentra en Guaymaca. Y miren, esto también tendrá un efecto para la economía local. Esto es una empresa que se suple de la serrín de los aserraderos, le compra este producto a cada uno de estos aserraderos en la zona de influencia. Y hoy se ven imposibilitados de comprar este consumo. Así que el anuncio lo hizo oficialmente la empresa y esperemos que sea más oficial por medio de un comunicado. Pero estas son el inicio de una secuela de imposibilidades de poder mantener las plantas, porque dependemos de la mano de obra, que son los empleados que pagamos, y también de los suministros. Y en el caso de biomasa, recuerden que depende de un suministro muy puntual que se compre en volumen de un tercero. En este caso, los dueños de cerraderos, que son los proveedores de la serrín. Ahora, ¿esta empresa de energía solar, dónde está ubicada? En el sur del país. En el sur. Esta cerró también. Sí, nos brindó informalmente, porque es un tema de mantenimiento de los bancos. Es decir, recordemos que por años hemos estado dependiendo de los bancos. Son bancos que nos dan crédito, nos dan garantías, y también le debemos dinero. Es decir, son bancos que han tenido iniciativa de lo que es descontar las facturas a un porcentaje. Ese descuento ya no existe. Y ahora se llama descuento de factura, que dicen, bueno, el ENE te va a tener que pagar tanto, yo te pago ese equivalente, pero hoy no existe esa facilidad. Ahora, de la bolsa nuestra, como generadores, debemos de pagar estas planillas, este suministro, y estamos entrando al ciclo del mantenimiento, se supone que preventivo, pero ahora creo que ya es como el cambio de aceite de un vehículo, se debe de hacer. Entonces, unas plantas van a tener que parar, y no sabemos si van a poder comprar inmediatamente estos repuestos y estos insumos para el mantenimiento. Este es el llamado de atención que realizamos hace una semana, en especial a la justa interventora, que atiendan nuestro llamado de poner al día nuestra factura. Tenemos una facilidad que va a dar el Banco Centroamericano, que es la facilidad de un fondo de 250 millones de dólares. Esperemos que ese fondo sea utilizado, porque ¿cuál es el interés del Banco Centroamericano? La liquidez del sector. Perfecto. Si existe liquidez, van a existir nuevas inversiones, porque al final del día se busca también sanear esta deuda, para que también facilite y logremos préstamos para nuevos proyectos. Perfecto. Gracias, ingeniero Elcia Paz, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre en informaciones acá en el programa, el actual coordinador de la bancada de Libertad y Refundación, Jorge Cali, se refiere precisamente a la reunión que van a sostener de urgencia mañana los diputados que integran la bancada en el Congreso Nacional. Temas de elecciones, tarjetas de identidad y nuevo censo electoral. El partido Libertad y Refundación está claro en que el proceso electoral no puede verse entorpecido. No se puede utilizar ninguna excusa para no llevar a cabo la agenda electoral del país. No se le puede quitar al pueblo nureño el derecho de escoger a sus autoridades. Sin embargo, estamos claros que la pandemia, la realidad nacional, nos obliga a evaluar ciertas posturas. Nos obliga a preguntarnos cómo vamos a hacer elecciones. Elecciones van a haber, pero tenemos que ver cómo las hacemos. Cómo hacemos elecciones garantizando la seguridad de los votantes, la seguridad de los miembros de la mesa electoral y sobre todo las garantías mínimas que deben de haber para que exista un proceso electoral transparente y confiable que genere certidumbre en el que todos quedemos satisfechos. Precisamente por eso, Libre tendrá una reunión con su bancada este domingo, este miércoles, perdón, para definir una postura y hacer una propuesta de cómo llevar a cabo el calendario electoral. Y de la misma forma, vamos a tener una reunión el próximo lunes con la Coordinación Nacional para hacernos la misma pregunta y sacar una postura unificada que será presentada en el Congreso Nacional y a las autoridades electorales del país, al Consejo Nacional Electoral y al Registro Nacional de las Personas para que podamos garantizar que habrán elecciones. ¿Cómo? Eso es lo que podemos discutir. Pero tienen que haber elecciones. No vamos a permitir que se use de pretexto aplazar elecciones, suspender elecciones para que la narcodictadura siga un segundo más en el poder. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a ir a un proceso electoral, vamos a escoger nuevas autoridades y habrá un nuevo gobierno en elecciones limpias y transparentes. El tema del censo es algo que hay que discutir. ¿Por qué? Simplemente porque los tiempos con la pandemia se acortaron y aparentemente no habrá censo para el proceso electoral primario. Esa es una complicación. Porque en el censo actual hay muertos que votan. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad? Y eso es lo que estaremos dando respuesta en los próximos días. Eso sí, definitivamente, en las elecciones generales tiene que haber nuevo censo y nueva tarjeta de identidad. Bien, es la posición del abogado Jorge Calix, uno de los coordinadores de la bancada de Libertad y Refundación. Siempre en temas legislativos, el diputado liberal Juan Carlos Ávila del Departamento de Cortés hace esta propuesta que usted mirará en pantalla. Es un decreto, es una iniciativa de ley para prorrogar precisamente la exoneración tributaria y aduanera en el país. El artículo 1 dice, Exoneración tributaria y aduaneras. Se concede el beneficio de amnistía tributaria y aduanera, el cual tiene por objeto exonerar del pago total o parcial de las multas, recargos e intereses de la deuda tributaria y aduanera, de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente artículo. ¿Qué busca el diputado Juan Carlos Ávila? Escuchémoslo aquí en Día Político. Bueno, hemos hablado con varios compañeros dentro del Congreso para que podamos prorrogar una amnistía tributaria, lo cual en este momento de crisis financiera que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 es necesaria y es urgente que esta amnistía se pueda ampliar hasta el 31 de diciembre. Creo que el pueblo hondureño está muy golpeado económicamente. Todas las empresas en todos sus niveles, tanto pequeña, mediana como gran empresa, han sufrido los golpes más duros en la historia de la economía y no es posible que nosotros como congresistas no podamos darle un respiro a todo el pueblo hondureño. El Estado no puede estar cobrando multas y recargos y es por eso que vamos a hacer lo posible para hablar con los compañeros de las demás bancadas para que el paquete de amnistía que contiene el Seguro Social, el SAR, el tema de las municipalidades, matrícula de vehículos y el tema aduanero y otras puedan ser prorrogadas hasta el 31 de diciembre para que el pueblo hondureño no esté pagando multas ni recargos tampoco en el sistema eléctrico. Vamos a la primera pausa y ya regresamos aquí en Día Político. Más noticias en Día Político, contacto con el diputado vicepresidente del Congreso Nacional, Reinaldo Economo. Usted ha sido claro en sus últimas intervenciones, no son negociables ni elecciones primarias ni generales en el Partido Nacional de Honduras de parte de su movimiento. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Y he venido diciendo, para aquellos que pasan el tiempo dándole lectura al libro del príncipe Nicolás Maquiavelo o leyendo la Biblia y las actuaciones de José Fuchet, les recomiendo que lean la Biblia, que ahí van a encontrar la sabiduría. Ah, y no se olviden que las elecciones internas no son negociables. Son para el 13 de marzo del próximo año, están establecidos en la Constitución y no podemos dejar de fortalecer la democracia. Y las elecciones internas, ¿qué es lo que pasa en una elección interna? Primero salen los candidatos que el pueblo decide si respetamos la votación del pueblo. Dos, es la oportunidad que tenemos para renovar todos los partidos políticos, porque deben entender los políticos que el partido que no muestre caras diferentes, caras frescas, con principios y valores, ese partido está condenado a no ganar elecciones. Y es nuestra obligación ir a internas y eso no es negociable. Hoy, este momento es salvar vidas. Este es el momento de poner alimento en la mesa de los hondureños. Es el momento de salvar los empleos, pero que no les sirva de cortina de humo para querer hablar de las elecciones y querer postergarla, porque no lo vamos a permitir. Abogado, ¿habrá interés en algún sector del Partido Nacional de querer parar las primarias? Un mínimo sector del partido y gente de afuera que siempre ha creído que pueden manipular al Partido Nacional. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Hay gente que hace cálculos matemáticos y hace ecuaciones a su favor. Por el Partido Nacional y no les cuesta ni nunca han ganado una urna, pero sí son buenos para andar negociando en nombre del partido. Abogado. Especialmente de esas personas que han tenido grandes contratos en el país. A eso les digo un alto. Basta ya. El partido es de todos y todas. Y debemos entender que la política ha cambiado. Los políticos de siempre, en estos momentos están siendo aborrecidos por la gran mayoría de los ciudadanos hondureños. Abogado, usted es un hombre que va directo. Va directo. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quién es este pequeño grupo? ¿Quiénes lo conforman al interior de su partido político? Algunos empresarios que han tenido contratos de diferentes. Esos empresarios que se han beneficiado con... Escuche bien. Se benefician con el trabajo de Reinaldo Economo, de Marquitos Gámez, con el trabajo de Tayo Mejía, con el trabajo de todos los que vamos a ganar elecciones, que andamos buscando el voto que servimos. Y ellos jamás ponen un centavo. Ellos en reuniones y fiestas deciden por el partido. No, basta ya de eso. Eso no lo vamos a seguir permitiendo. Ahora, abogado, estas últimas tweets de doña Xiomara Castro de Zelaya, ¿cómo los interpreta a ustedes? De dos maneras. Uno, lucharon por tener sus representantes en los nuevos organismos electorales. Ya lo tienen. Ya no están, como ellos han manifestado, en franca desventaja. Ya lo tienen. Y segundo lugar, todos queremos que haya un nuevo censo, un censo depurado. Todos queremos que tengamos la nueva tarjeta de identidad. Pero bueno, para que eso suceda, debemos poner el mayor de los intereses todos los partidos políticos. Mi partido, mediante el presidente Reinaldo Sánchez, ha sido el partido que ha presentado la reforma. Y quiero aprovechar y felicitar al presidente del partido, que también está en sintonía con nosotros. respetar las elecciones internas, que haya nuevo censo y que haya nueva tarjeta de identidad. ¿Usted cree que habrá nuevas tarjetas de identidad y nuevos censos para las primarias? Debe haber, porque mire, mire Ramón, si el recurso está, el personal está, nos atrasó este tema del COVID. Bueno, ya sabemos que tenemos un problema, ahora busquemos la solución. No podemos, escuche bien, no podemos volver al pasado. No podemos traer caos ni generar intranquilidad en el pueblo. La democracia es fundamental. Es fundamental cuidar la democracia, pero cuidar los procesos. Hoy, Honduras no está para que haya un proceso con dudas. No deben haber procesos electorales con dudas. Ahora, abogado, al interior del Partido Nacional de Honduras hay tantas noticias. Don Jorge Lobo dice que no va a participar en primarias. ¿Usted cree que habrá algún tipo de interés de una candidatura única en su partido político? Yo creo que siempre hay sectores interesados que hayan una candidatura, porque ellos primero ponen el interés de ellos, no el interés de Honduras, ni el interés del Partido Nacional. Pero, ¿cómo podemos hablar de candidaturas únicas si hay diferentes liderazgos? Por ejemplo, existe el liderazgo de Ricardo Antonio Álvarez, del cual yo me honro en presidir y ser el coordinador de campaña, del líder más carismático que tiene el Partido Carri Carvalho. El liderazgo del doctor Mauricio Oliva, un hombre conciliador que ha hecho un gran trabajo en el Congreso Nacional. El liderazgo del actual alcalde de la capital y quien coordina el abogado David Chávez Madison, que es un buen jefe de bancada. Ahí tenemos tres liderazgos dentro del partido, que las urnas decidan. Y fíjese bien, y no solo pensemos en esos tres liderazgos, pensemos en los líderes tierra de esto. Darles las oportunidades a nuevos liderazgos, sino, fíjese qué pasa en el país y en los diferentes partidos. El que hoy es diputado, mañana quiere ser alcalde. El que quiere ser alcalde, mañana quiere ser regidor. Y después quiere volver a ser diputado. Entonces, ¿en qué momento le vamos a dar oportunidad a la nueva generación? Explíqueme, ¿en qué momento le vamos a dar oportunidad a los jóvenes? No, pero usted tiene la respuesta en sus manos, hombre. ¿Y por qué no aplica usted o busca reformas a los estatutos de su partido político? Y evitar esas reelecciones que hay ahí de diputados, de alcaldes y ahora hasta de presidentes. Le voy a recordar el cercano ayer, estimado amigo, Ramón Matut. Fui yo el que presenté que ya no se realigieran los diputados que no les sirven al pueblo y que no tienen ninguna productividad legislativa. Recuerde que le dije y presenté una de mis primeras iniciativas que los diputados araganes que jamás han presentado una iniciativa, una moción, que jamás han llevado un proyecto a su departamento menos a su ciudad, que pierdan el derecho a reelegirse porque le estamos pagando porque sean paracaidistas y no les sirven a nadie. Yo lo dije y he sido y he sido con esto contundente y categórico para qué seguir eligiendo diputados que llegan a fumar puro y que llegan a leer Paquines. Esos diputados no necesitan duras, necesitan diputados que presenten propuestas serias como lo que hemos estado haciendo. Yo le invito a usted que revise mi actuar en el Congreso y que revise el actuar de los diputados de Cortés durante los anteriores 20 años y les puedo garantizar que va a notar la enorme diferencia. Abogado Reinaldo Economo, gracias por atendernos aquí en Día Político. Con gusto, es un gran programa y que le digo se aprende bastante y lo está llevando muy bien usted, Ramón. Que Dios le bendiga. Saluda a los que están ahí atrás de cámara. Que Dios le bendiga. Conduzca con cuidado, oye. Bien, aquí vamos, mire, solito, mire, sin seguridad, sin guardaespaldas, como siempre hemos andado. Cuidado por Dios y por el pueblo. Gracias, abogado Reinaldo Economo. Pausa, ya regresamos. Buenas tardes, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de Día Político de TSI. Mire, nos ha confirmado la doctora Gloria Fajardo, directora de salud en Copán, que los tres casos presentados en esta ciudad son asintomáticos. Están completamente estables, sin embargo, han dado positivo en la prueba COVID-19. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de decir buenas noticias a todos porque los casos nuestros de Santa Rosa de Copán todos son casos asintomáticos, a excepción de la primera que tuvimos y el paciente que era de Santa Bárbara. pero los nuestros están bien, no tienen sintomatología, están estables tanto emocionalmente como físicamente. Es decir, que estas personas no están internadas en un centro asistencial, sino que guardan la cuarentena en su casa de habitación. Sí, no es necesario que estén en un centro asistencial, ellos están dentro de sus habitaciones con todas las medidas de prevención. Correcto, y la situación de ellos hasta el momento no presentan síntomas graves. Nada, no presentan nada, ni fiebre, nada. Ellos están muy bien, pero guardando su cuarentena. No pueden salir a la calle, obviamente. Obviamente que no, van a guardar su cuarentena dentro de 14 días, al cumplir los 14 días les tomamos las pruebas para el control y decir si están libres de COVID ya o no y entonces ya pueden salir. Declaraciones de la doctora Gloria Fajardo, directora de salud en el departamento de Copán. Con este informe, Ramón Edgardo, yo retorno con ustedes. Buenas tardes. Gracias al periodista Ramón Rojas por este importante reporte. Contacto con el abogado Saúl Hueso. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a Día Político por TSI. Bueno, buenas tardes también a su auditorio, a sus televidentes que están pendientes de este programa muy especialísimo en temas de política. Hablemos un poco. ¿Usted cree que el Partido Liberal puede salir unido o puede llegar unido a las próximas elecciones generales? Le pregunto porque usted es uno de los coordinadores del movimiento de mi líder en el Partido Liberal. Sí, mire, el Partido Liberal históricamente ha tenido varias decisiones, incluso cuando se cree el Partido Nacional en la primera decisión y salimos de esa. Históricamente somos un partido capaz de sobrellevar esta problemática. lo cierto es que se requiere voluntad de parte de los dirigentes, se requiere voluntad de parte de aquellos que dirigen al partido para que de alguna medida sirva de catalizador o de puente comunicante o de base comunicante para que todas las corrientes podamos converger en un solo fin. Uno, la unidad para obtener el triunfo en las próximas elecciones. Una vez que terminen las primarias, ¿usted cree que vayan a primaria, verdad? Bueno, según la ley electoral y el calendario electoral deberíamos ir a unas primarias, pero lo cierto es que las personas que trabajamos en política o caminamos en política debemos estar preparados para cualquier opción. Es decir, si en un momento dado por alguna razón el Estado logra justificar que la pandemia se extendió o que alcanzó niveles superiores, entonces de repente puede ocurrir que lo hagan. Entonces, también nosotros como partido debemos tener una opción B. Por ejemplo, si usted ve los otros partidos, la democracia, el Pino, estos no van a elecciones primarias ni internas. Sencillamente esto lo que hacen es que a lo interno realizan sus reuniones y logran convencer. Por supuesto, son partidos pequeños, el nuestro es demasiado grande y requiere ir a unas internas y primarias. Entonces, estamos preparados para ir a una interna y a una primaria. Si no hay primarias, bueno, la lógica común nos indica que tendría que ir a una convención en el Partido Liberal y ahí escoger al candidato si no hay primarias, por supuesto. En el caso, en el supuesto, en el caso final que se diera esa opción que esperamos que no se dé porque hasta el momento no hay una justificación clara para ello, pero suponiendo que se fuese a presentar, entonces perfectamente, aunque lo ideal no sería una convención, sino comenzar precisamente a tener reuniones de cuadros especiales para que vayan buscando la unidad, que se reúnan todos los candidatos que ya hay una gran cantidad, ya nueve candidatos más o menos, entonces estas personas deberían de reunirse y aceptar porque uno sabe el caudal político que tiene, entonces aceptar esa opinión, esa verdad y poderla concordar con el resto y buscar un solo punto que represente al partido el que mejor aglutine al partido, que represente al partido el que mejor posición tenga frente al electorado. Ahora abogado, ¿qué va a pasar en el partido liberal? Porque don Luis Zelaya como presidente del partido ha entrado en discordia con todos los precandidatos, bueno, con la mayoría de precandidatos liberales, ¿se podrá unutinar el partido, se podrá unir el partido en una sola candidatura y logrando convencer a todos los sectores? Bueno, mire, ese sería en el caso que nos fuésemos a... Sí, correcto. Pero la opción primaria es que las autoridades del central ejecutivo deben ser abiertas y permitir que todos los pensamientos puedan llegar y darles opinión. El problema es que en los últimos tiempos el central ejecutivo ha estado bien cerrado y le pongo el ejemplo, el líder ha celebrado su aniversario y siempre lo hace en el central ejecutivo, siempre lleva coronas al general Morazán y déjeme decirle que para algunos liberales, incluso el mismo central ejecutivo, parece que Morazán nació para ellos en un año bisiesto. Ellos van cada cuatro años a ponerle flores a Morazán, contrario, siempre le es el líder, es una cuestión de gestión histórica que tenemos más de 34 años de estarlo haciendo. Entonces, con esas actitudes lo único que resta es que el central ejecutivo abra las puertas al pensamiento general, que escuche todas las opiniones para que permita que se den los primeros pasos para la unidad. Ahora, la opción B también, o el plano B, si no se abren las puertas del central ejecutivo, quien tiene la última palabra es el votante liberal, es el militante, es el simpatizante. Entonces, al final, este deberá exigir cuál es la forma correcta para buscar la unidad. Gracias, abogado Saúl Pueso, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Bueno, gracias a usted por esa comunicación. Hasta aquí Día Político por TSI, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.